Soy muy pillo, muy pillos Soy muy pillo, eh, soy muy pillo Son muy pillos, no vas a flipar Yo nunca he mentido a mi pareja Para quedarme de más tiempo de fiesta con mis amigos O sea, sé Que ya lo hemos hecho a acostar y... A mí nunca me han puesto los cuernos ¿Nunca? Que yo sepa, ¿no? Yo, mi canción era Que no me digan en la esquina El venado, el venado